Mi nombre es Juan Manuel Núñez, vengo de Venezuela, recién terminando esta maravillosa experiencia de lectura de alto rendimiento. No hay desperdicio, hemos recibido un valor muy grande durante todos estos días que hemos tenido aquí. Es algo maravilloso, es una experiencia inigualable que no se vive sino estando aquí. Yo vengo de Venezuela, yo importo tecnología desde Asia para América Latina y esto ha abierto el contexto total de mi mente y de mi forma de ver las cosas. La lectura es definitivamente el eslabón que le falta para que todos nosotros seamos más, pero más fructíferos de ahora en adelante. Así que no nos dejen aquí solos, vengan, acompáñennos porque esta aventura es para todos ustedes. Hola, mi nombre es Manuel Márquez, soy de México y soy piloto aviador de la Marina. Si has escuchado hablar de este programa y tienes dudas por lo que sea, déjame decirte que yo también la tuve y hoy estoy convencido de que no hay duda. Es la mejor inversión de mi vida. Hoy soy una persona diferente. Hoy tengo la herramienta que necesitaba para salir adelante, para conseguir el éxito, para mejorar mi vida y para transmitir amor, compasión, empatía, conocimiento y sabiduría a todas las personas del mundo. Atrévete, no te vas a arrepentir. Hola, mi nombre es Yolanda Francia, yo vengo de Lima, Perú. Yo soy ingeniera ambiental y me dedico a aspectos ambientales de proyectos renovables. Y hoy quiero invitarles a este maravilloso curso, hoy en este día de culminar mi tercer LARC. Que se den la oportunidad de experimentar lectura de alto rendimiento, que se den la oportunidad de jugar, de expandir su mente, de conocer gente maravillosa, de conectar con la naturaleza aquí en Villa de Leiva. Y de expandir su mente para conectar a través de los libros con personas, con conocimientos, con autores y también para interiorizar estos conocimientos y conocernos aún más. Así que los invito a todos, a mis amigos ingenieros, las que lo conocen, a que se den esta oportunidad de conocer lectura de alto rendimiento. Soy Edwin Espitaque Siblanco, soy militar. He asumido el reto de vivir la mejor experiencia, adquirir un gran conocimiento, tomando una herramienta muy importante, la lectura de alto rendimiento. Que va a configurar el mejor éxito, el mejor conocimiento y la mejor experiencia. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Miriam Ascorra Rejón, de México, de Yucatán. Soy empresaria, restaurantera y también soy una aventurera porque me encanta leer, me encanta conocer de los libros. Y he descubierto en este grandioso espacio que se llama LAR, lectura de alto rendimiento, el cómo poder interiorizar un libro, no nada más desde una lectura rápida, sino realmente meterse, comprenderlo, transmitirlo. Y hace siete días que estamos acá y ha cambiado mi panorama por completo. Cada vez que entro a un tipo de entrenamiento de la doctora Nora Beltrán, cambio, soy otra persona y para bien. Entonces, lo único que quiero compartirte es aviéntate, ven, síguenos, lectura de alto rendimiento. Estamos, pues, ahora sí que aprendiendo un mundo nuevo de posibilidades a través de los libros. Bienvenido. Hola, mi nombre es Sandra Bastidas, soy profesora y soy promotora de lectura. Esta experiencia en LAR ha sido muy significativa para mí porque es un entrenamiento que no vas a encontrar en ningún lugar del mundo. Realmente aquí trabajas no solamente tus habilidades para leer o tus capacidades, sino también tu mentalidad. También te pones un objetivo y puedes alcanzar resultados que no vas a imaginar. Yo nunca pensé que fuera leer trece libros en tan corto tiempo o que fuera leerme un solo libro en menos de una hora. Así que estoy muy complacida de haber hecho este curso y como promotora de lectura estoy muy feliz porque voy a entregarle más lectura a las personas a través de mi programa. Hoy día me encuentro súper contento, súper feliz porque he culminado después de siete ardos días el programa LAR, el programa de lectura de alto rendimiento. Cuando vine a este programa pensé que solo iba a aprender a leer veloz, pero me he llevado la mejor experiencia. Ha sido un viaje fantástico en lo que es la lectura, pero también he descubierto un nuevo mundo. Me ha abierto un nuevo forma de ver la vida y lo que les puedo decir, si ustedes están interesados en su crecimiento personal, en su desarrollo personal, crecer como profesionales en cualquier ámbito de su vida, les recomiendo de corazón este programa porque se van a llevar la mejor experiencia del mundo. Así que ánimos y si están interesados, les recomiendo el programa. La doctora Norita Beltrán es la mejor. Así que gracias y desde Honduras un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.